de la AMIA, en el centro de Grecia, se impacientan. Dentro de unos minutos, Alexis Tsipras, ex primer ministro y líder de la izquierda radical, saldrá a su encuentro y les promedirá soluciones a la inflación galopante que está paralizando los hogares. Promesas en las que algunos quieren creer, sobre todo cuando el final de mes se presenta difícil para el bolsillo. Recibo mi salario del primero de cada mes, pero del 17 al 18 del mismo mes busco las monedas para comprar el pan, la leche o los productos básicos. Mi factura de la luz pasó de 140 a 650, 700 euros de una sola vez. Eso lo dice todo. En las encuestas, el líder de la oposición está por detrás del actual primer ministro, conservador Kiriakos Mitsotakis, pero el sistema proporcional simple puede no dar al ganador la mayoría absoluta. Por esta razón, Alexis Tsipras quiere creer en una oportunidad para volver al poder. Ha llegado el momento de un cambio real. La sociedad griega lo necesita y el pueblo lo quiere. Creo que daremos una gran sorpresa en las elecciones y que mi partido ganará con mucha diferencia. Pero para formar una mayoría en el parlamento, Tsipras tendrá que unirse con otros partidos de izquierda, incluida la tolda política de Yanis Varoufakis, el exministro de finanzas de Tsipras, que ha estado mostrando un fuerte impulso en las encuestas últimamente y que está haciendo campaña por un retorno a la soberanía financiera para Grecia. Tomaré mi revancha cuando este país vuelva a ser viable económicamente, cuando el pueblo salga de la prisión de la deuda en la que el país quedó atrapado en 2015 al aceptar la austeridad a pesar del rechazo expresado en referéndum y que me llevó a retirarme del gobierno. Ahora Alexis Tsipras rechaza una salida de la eurozona, al igual que cualquier coalición con Yanis Varoufakis, de quedar sin gobierno, el país se vería probablemente obligado a convocar nuevas elecciones a principios de julio.